Es una buena etapa que está pasando la fiesta y, bueno, obviamente que cumplió nuestra expectativa, ya lo decimos que nuestro compacto siempre reparte cuatro caminos de correr, que es más o menos los covers actuales del momento, los covers que hicieron bailar a nivel nacional, los retro del cuarteto y los inéditos nuevos. Entonces por ahí tratamos de abarcar un montón de cosas que hoy no tocamos simplemente para ninguna edad, sino para todas las edades y, bueno, obviamente respetando siempre el estilo de la banda y, bueno, la verdad es que nos da muchísimas satisfacciones. Creo que el hecho de no más, de poder trabajar de lo que a uno le gusta y superar la expectativa es demasiado. Así que nosotros disfrutamos de este momento de vivir. Bueno, lo que se viene va a ser un reflejo más o menos de lo que hemos vivido. Este, Amor Vente, bueno, en un momento tenía 18 años, ¿no? Y andaba buscando un tema por todo, lo escuché una sola vez y, bueno, tuve la posibilidad de que un compañero me lo consiguió y, bueno, el integrante de ese grupo que se llamaba Pimieta, que lo había grabado, no se llevó ni que editar ese disco de pasta, si usaba en esa época. Este, entonces lo pudimos reeditar y nos ha dado muchísimas satisfacciones y van a encontrar un par de adelantos ahora. Este, la idea es grabarlo en cuatro posibilidades que tenemos, tanto acá en San Francisco, que es un lugar que nosotros queremos, la cantamos muchísimo porque siempre tiene una crítica constructiva con, llámese con la fiesta, porque cuando le gusta, viene, cuando no le gusta. O sea, no hay un fanatismo, eso me gusta de la juventud de acá. Este, y bueno, hoy realmente estamos viviendo un momento óptimo y, y bueno, se va también a grabar en la Rioja, y ha pedido la gente de la Rioja que quería, por lo menos, una grabación en vivo. Este, se va a repetir en el Río Cuarto, porque es uno de los puntapiés iniciales que la fiesta logra en esta nueva etapa. Y Córdoba Capital, el superdeportivo, que obviamente nos puede faltar por el circuito, nosotros estamos, somos muy constantes en Córdoba Capital, tenemos nuestro epicentro ahí, y bueno, nos dirigimos los demás días. Bueno, obviamente, para mí es una alegría, digamos así, triple, ¿no es cierto? Porque, primero, por ser fuerte entero, obviamente que también en el mismo lugar se encuentra Manolo, todo lo que significa a mí como padre artístico, por todas las oportunidades que me dio, y por todo lo que yo he aprendido, hoy me toca por ahí hacer algunos, digamos así, algunas ideas, tirar por apuntos a este grupo, a la fiesta, y siempre pienso, o trato de acordarme lo que él me enseñó para plasmarlo, y bueno, estos tres últimos compactos siempre fue pensado en él, como armaría, siempre la fiesta se armó en base a sus ideas, y a los que yo consideraba, digamos así, retros, ¿no es cierto? Y obviamente, para mí significa muchísimo, y, bueno, obviamente, saludar a todos los cuartetes, te lo aprovecho también, saludar a todos, que es una bandera muy grande, hay muchas bandas, y eso hace muy feliz, me hace muy feliz, porque es una persona más dura, y digamos así, hay muchos jóvenes que vienen pechando para el cuartete, y eso no, solo gracias por permitirme ingresar en sus corazones, y que nos puedan ver todos, gracias por hacer el aguante a la fiesta, un beso grande, sus órdenes.